La directora del Observatorio Ciudadano de León, Mayra Georgina Legazpi Tristán, sentenció que la mala planeación urbana ha convertido a colonias como Brisas del Campestre y Villas de San Juan como un foco de inseguridad, pues las casas son abandonadas al no tener conexión ni servicios. Lo que sí hemos analizado es la incidencia desde el tema hemerográfico. Eso nos plantea que Brisas del Campestre se situa como la colonia con mayor incidencia. Yo creo que es complicado establecer causas tan específicas porque tenemos que ver el desarrollo urbano de la misma ciudad. El mismo León se ha permitido este crecimiento de la mancha urbana desordenada y eso ha implicado tener estos polígonos de desarrollo como hoy lo representan estos polígonos que ya tenemos identificados. La directora del Observatorio pugnó porque no se criminalicen y se estigmatice a estas colonias por reportar altos índices delictivos, pues para muchas personas fueron los sitios donde alcanzaron a comprar sus viviendas. Es importante destacar que no es culpa de la población el espacio en el que se ubican. Finalmente, para lo que les alcanza, finalmente no habría que darles por sentado que querían vivir ahí, sino que es lo que la economía y socialmente se les permitió. Entonces, me parece que lo realmente importante es que como administración, en este caso León, identifique cuáles son las grandes áreas de oportunidad que se contenga este crecimiento de fraccionamientos inregulares en la movilidad de lo posible, que se incentive el tema del crecimiento dentro de la ciudad. Indicó que es algo mucho más complejo llevar servicios públicos y definitivamente es importante que no se culpe a la población, pues se necesitan políticas públicas específicas en estas zonas.